Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Soy Mígda Ramona de Cates y gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros. Y sobre todo, gracias por este pedazo de disco que nos has sacado, que nos has puesto el bello de punto y nos has reventado la cabeza a los que somos amantes del rock. Muchas gracias, tío. De eso se trataba. Tarque es tu bebé, es tu nuevo proyecto. Estás contento con el resultado, es lo que esperabas. Bueno, del disco, por supuestísimo. Estuvimos trabajando desde primavera del 2017 con Carlos Raya en la composición de los temas. Y bueno, un año y un par de meses currando los temas, la grabación que fue este verano. Y bueno, pues sí que en todo ese proceso conseguimos hacer lo que queríamos, que es el disco que llevamos días en la calle. Que es un disco de rock grabado en directo, con un sonido clásico, con un formato powertrio más voz, batería bajo guitarra más voz, que consigue ese sonido Gibson Marshall clásico de toda la vida. ¿Era la intención buscar un sonido vintage clásico? Sí, sí, sí. Yo quería hablar con Carlos Raya, por eso cuando decidí, cuando pensé en hacer el disco y hacer este disco en solitario, y de repente pues acentuar eso, ese sonido un poco más rockero y clásico, y le llamé Raya y le dije, bueno, me gustaría hacer esto y creo que tú tienes que participar y esto es para hacer un serín, porque no haces un disco con una Les Paul y dos Marshall bien potente ahí. Pero sí que es una cosa muy esencial, muy simple, sencilla. Lo que parece que es que no hubiera, que sea muy directo, o sea, que lo que suena es como si hubies una banda a tocar, pero es que eso casi no se hace la gente que lo hace, pero luego no. Hay 20 mil grabaciones, 20 mil de verdad, aquí en dos o tres canciones sí que hay, hemos añadido una guitarrita porque realmente se nos queda demasiado vacío, pero en general el disco está hecho así. Pero juegas con ventaja porque son los monstruos, ¿no? Chato González, rajista, Cote Jiménez, batería, Carlos Raya, y tú, ¿no? Es decir, eso con ese póker de gases, un poco puede fallar. Bueno, es cierto que cuando haces una cosa ahí tan desnuda de instrumentos, lo que suena tiene que sonar muy bien, ¿no? Y es, bueno, por eso me creo de esas máquinas, estas gente que suenan brutales. El disco es brutal, está grabado en directo, pero ¿creéis que vais a reventar en directo? Es decir, el fuerte va a ser vuestros conciertos. Bueno, ahora estamos con los ensayos, que empiezan la semana que viene a hacer ensayos para la gira, que empieza el día 2 en Fijón. Adelanto aquí en primicia, ya que os gusta tanto esto de la audiencia, que va a haber una sorpresa antes del día 2, que ya no tenemos en su momento en los instagrams y todo esto de ustedes. Pero estamos con los ensayos y sí que va a ser, bueno, estamos ya un poco arrimando los temas y acaba la semana que viene. Ya hemos hecho algún ensayo, viendo a ver qué versiones podríamos hacer, presionaremos algún tema de Meclan antiguo, presionaremos temas clásicos, de bandas clásicas, y luego haremos todo el tiempo que tenemos listo. Tal que, como has dicho, está producido o coproducido con Carlos Raya, que para quien no conozca a Carlos Raya, pues ha estado detrás de Meclan, Fito, Leiva, Cigarros, Miguel Ríos incluso, ¿no? Sí. Creo que está. Entonces, ¿cómo has ido? Ya conoces el trabajo con él, porque has trabajado con Meclan, pero ¿cómo ha sido trabajar en esto que es un sonido más crudo que os une? Sí, sí, sí. El mal que yo. Es que yo, Melena, ya no tengo mucho. Pues, bueno, pues, simplemente, eso fue lo que cuando nos juntamos, dijimos, vamos a acordarnos de un poco de aquello que siempre hablamos cuando hablamos de los hard rock, de nuestros inicios en la música, y vamos a potenciar un poco eso. Y, entonces, esa es la facilidad con Carlos, que hay cosas que aportamos nosotros porque hemos oído mucho hard rock y muchos discos de los ochenta, de los setenta y de los sesenta que están ahí dentro de nuestro interior, ¿no? Y ha sido muy fluido con ella a la hora de componer, pues, porque eso te pone, no te gusta. Entonces, cuando sale un remix que mola, pero, ¿sabes? No es una cosa forzada, es algo que está en nuestra adena. Luego, dentro del disco, a mí, vamos, me lo he escuchado hasta la saciedad, está lleno de guiños a bandas míticas como ACC, Jimi Hendrix, Tom Petty, Whoop, Kiehl, es decir, se pueden encontrar referencias a muchas bandas. Y, entonces, ha habido dos que a mí me han volado la cabeza y que quiero resaltarte. Y dice, pues, por ejemplo, el tema de donde nace el rock and roll, el estribillo, tiene el riff de Casimir, de Zeppelin. Bueno. Bueno, se acerca, ¿no? Es decir, tiene la esencia. Eso ha sido buscado, o sea, meditado. Jamás había oído eso en ese tema. O sea, porque tiene notas parecidas. Exacto. No, 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 no lo he encontrado muy parecido. Hay, por ejemplo, así que hay temas, por ejemplo, Rebos Sanitarios, Milti y Hendrix, es casi, pues, casi de tributo. La de Janice, Janice, Amy, Billy, pues, tiene muchos de los clients. ACDC, el Estroshock, temas así, muy simples. Heartbreak, que también tiene un toque haciendo de ACDC. Bueno, hay nuestras referencias clásicas, ¿no? Hay un guiño, que a mí me puso los pelos de punta, que es un riff del final, para mí lo que es el singing, que es ahora y en la hora, que todos son singles. Bueno, yo, por ejemplo, sí que hay un guiño a Haleo. Exacto. Es brutal, porque además vienes repitiendo lo que haces este vídeo y al final, bueno, sabe con eso, ¿no? Es brutal. Porque yo no soy demasiado amigo de esas cosas. ¿No? Porque ya con el Mi Clan, gracias a un guiño que tuvo Santiago Campillo, en que a dormir tuvimos que compartir la autoridad de ese tema con Paco de Lucía y el maestro Tiroga, que eran los autores, por una denuncia de plagio. Bueno, esto yo me lo he tomado más a un homenaje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero las editoriales están ahí como, uff, donde hay pasta, no les... Pues, nada, rompiendo un poco, ¿tu tema favorito de Led Zeppelin? ¿De Led Zeppelin? Sí, ¿tu tema favorito? No, no sé si nos hubieses que quedara con uno. Hostia, no sé. Que hay tantos. Out in the Tile, espero que lo vayas con esto. Muy guapo. Y luego de Hentix, también, por la alegría que estamos hablando. Bueno, The Kid Me Floury, por ejemplo. Y te hacen solo. Bueno, también sabemos que tocas la batería, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito. Te hemos visto, los que te hemos seguido un poco, en directo, de vez en cuando, se te nota, con la pandereta te vuelves loco. Entonces, ¿has tenido algo que ver? ¿Te has sentado con Carlos Raya a tocar las baterías? Sí. Yo he compuesto las baterías del disco. Bueno, básicamente, el 80% de las baterías las he compuesto. Luego ya llega Koki y las toca bien, como sabe tocar y con pulso y tal. Pero sí que yo toco para componer, no? Entonces, me siento la batería y con un guitarista, como que sea, pues está bueno. Yo, de las primeras cosas que hice, pues sentarme con la batería y ponerme el disco a todos los tiempos me voy a tocar. Ah, ¿sí? Porque eres batería. Sí, con la batería. Y son brutales, divertidas, potentes. Y sí, sí. Pues Koki, además en los vídeos de YouTube, se ve como le está pegando unas pepas a la batería. Por eso me gusta él mucho, porque es bueno su alma y cuerpo en la batería. Y a muchas baterías le han dicho que se puede hacer daño, porque la batería, por eso la batería, no sabes. Hay unas técnicas para aguantar y para no hacerte daño si tienes que tocar muchos conciertos, pero este le da igual. Y eso me gusta. Pues bueno. Pues bueno, ya hemos hablado un poquito del disco. Vienes haciendo una promoción fuerte, dura, de un tiempo, de lo que es, lo que viene ahora, ¿no? De lo que viene ahora son los directos. Sí. ¿Qué? Bueno, ¿dónde te vamos a poder ver? ¿Cuándo empieza toda la gira? Pues empieza el 2 de noviembre en Gijón. Y hay, bueno, a la izquierda lo hay en la web y en Instagram. Buscar los canales de búsqueda, mi Instagram Starkey Oficial. Ahí podéis buscar alguna foto que tengo en la gira puesta. Y ya yo voy enunciando también. Y luego yo digo que va a haber una sorpresa antes del día 2, que ya os anunciaremos. Y luego, bueno, pues por toda la geografía hasta enero. Y luego, pues, de cara al verano, pues, festivales y cositas donde nos llamen. Muy bien. Luego, algo primicia, que nosotros nos enteramos ayer, que hemos confirmado ahora antes de empezar contigo, de que el disco está ahora mismo en el top ventas, en el número 2 de top ventas de España. ¿Era de esperar? No, no era de esperar. Yo no esperaba que fuera tan... Bueno, los últimos días sí, porque ya cuando, más o menos, la sensación de la compañía, que ellos saben, cuando... Hostia, pues, cuidado, que a lo mejor nosotros vemos con el disco. También es cierto que a lo mejor el número 1, a lo mejor son 100 discos más. O sea, que no hemos sido número 1 por muy poco, ¿no? Y eso es, bueno, sin nada. Yo creo que es una noticia muy buena para la música. Para la música alternativa, ¿no? Alternativa a lo que es lo ultra comercial. Esto también es comercial, esto está de una compañía multinacional. Pero no es una música ni es un disco que tenga un apoyo de las emisoras, que no sean pequeñas, ¿no? O sea, no tenemos ahí una campaña ni nada detrás. Y entonces, pues, es muy... yo estoy muy contento. El 28 de diciembre, en Valencia, en Salamón, sold out. El que no se compreventará ya... ¿Sold out? El que ya es sold out. Seguro, ¿no? Yo creo que... Sí. Además que Valencia siempre responde muy bien. Y esa sala suena muy bien. Como te lo sabía. Bueno, ahora un poco a nivel ya personal, ¿no? Eres nacido en chileno, de raíces gallegas, afincado en Murcia, y que ahora... Bueno, que has crecido en Murcia, y que ahora vives en todo lo que es el litoral más bonito de la costa valenciana, que es al canteja de adenio toda esta historia, ¿no? Entonces te lanzo una pregunta de huello. ¿Es de paella valenciana o de arroz con cosas? Yo soy de... Yo soy de Roza Banda, de Edenia. Ah, Roza Banda. Un arroz meló. A mí me gusta todo. ¿Sabes que aquí...? Desde Barcelona, pasando por Baleares, hasta Murcia, incluso un poco de Almería, toda la Roza Banda. Aquí en Valencia, los que somos de Murcia, enseguida que le ponemos pimiento, lo que sea... Sí, no, no. Sí, no, no. Bueno, aquí cada diez kilómetros hay una paella diferente, ¿no? Bueno, si volvieses a nacer, y por lo que fuese el rock no apareciese en tu vida, si tuvieses que elegir otro estilo de música que cantarías, ¿cuál sería? Estilo de música. Sí, sí. Cantante vas a ser, seguro. Sí, bueno, es que a mí me gustan muchos estilos. Pues algo que fuera bueno y conectara con el corazón. No sé, me encantaría ser cantante de flamenco, la verdad. Hostia. Pero claro, eso hay que ser flamenco. Hay que ser flamenco. Hay que tener las chiquitas. Hay que tener algo que no se compra, ¿no? El sol, toda la música que es así... De alma, de corazón, ¿no? Que es muy esteral, lo que es para nosotros, ¿no? Luego... Para cantar. Para cantar. Luego, a la hora de la importancia de una banda, de una banda de rock, es rodearse de alguna gente, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Rodearte de músicos virtuosos o prefieres rodearte de músicos que aunque no sean tan virtuosos, no tengan alter egos y que sean buenas personas. No, eso es casi imposible, ¿no? Porque yo me prefiere de buenos músicos. Que tengan lo mejor de sí y que con sus defectos y sus virtudes, ¿no? O sea... Supongo que todos los también tienen algo de... Todos tenemos nuestro ego y tal, pero yo creo que eso es algo que... La suerte que tengo yo es que son gente que conozco hace mucho tiempo y había una selección ahí también por la cual pasa la amistad y las buenas relaciones, ¿no? No es simplemente los tíos que tocan bien, ¿no? Divertiros y pasamos bien, ¿no? Sí, que haya conexión y que nos tengamos cierto cariño y que eso se note, ¿no? Los tíos que estamos dedicados a la suya, ¿no? Eso sería imposible. Si me tuvieses que decir el padre del rock en español, ¿quién dirías? El padre del rock. En español. El de España. Bueno, Rosendo, ¿no? Por derecho, ¿no? Porque ya digo, es como el padre, realmente. Aunque... Puede gustar más o menos su estilo, pero quién ha... Miguel Ríos, Rosendo, toda esta generación, son los que inventaron esta historia, ¿no? ¿Crees que algún día serás el padre del rock en el rock? Yo creo que sí. Por eliminación. Y hay mucha responsabilidad. Bueno, has nombrado antes que el rock siempre ha estado trabajando un poco... Ha existido siempre, ¿no? Pero siempre ha estado ahí un poco en el underground. ¿Crees que puede volver a estar de moda? ¿Crees que es el momento de las bandas de rock de...? Yo creo que las modas son pasajeras, ¿no? Entonces... No me interesa. O sea, yo creo que el rock tiene sus fluctuaciones. De repente hay grupos... Como pasa con los Jets. Salen los Jets y... En todos los caritos del mundo suena un tema del Jets. O suena... Entonces... O Guns and Roses en su momento, ¿no? Que tampoco el rock estaba de moda, ¿no? O... No sé. O... Hay momentos donde hay bandas que despuntan, ¿no? Y... El rock siempre estar ahí porque ya no es una moda, ¿no? No es una moda corriente que aparece... Lleva 70 años y seguirá estando. Bueno, pues yo creo que para mí este disco va a ser... Esa subida que estás diciendo. Sí, a mí me encantaría que este disco fuera... O sea... Y luego, pues... Un clásico. Para ir terminando, nosotros que somos un medio de comunicación local, que lo que intentamos sobre todo es ser un escaparate de músicos y bandas valencianas, lo que hemos bajado un poco a hablar con ellos, les hemos pedido que a ver si te pueden lanzar ahí unas preguntas. Vale. Entonces tenemos unas preguntas para que te lancen ellos. Hola, soy Adri Cachorro, batería de los cigarros. Te arqueo de felicidades por este discazo. Y... Mi pregunta no va a ser la típica de cuáles son tus referentes, pero... A estas alturas. Pero sí, sí... Me queda curiosidad si ha habido alguna banda que hacía mogollón que no escuchabas y de repente, pues, te ha servido un poco la inspiración. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Me he hecho cómper un poco a tránsito y por mil, por mil deW recentes eres tú. y eso es como cuando vas a tu pueblo, aquí siento algo especial, pero eso no quiere decir que no puedas ir a tu pueblo. Hola Carlos, somos Edu y Ángel de Inc. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de escribir la letra de una canción? Lo más importante que me había dado a escribir la letra de una canción es tener algo que decir. Bueno, me cuesta escribir letras, pero sí que me inspiro mucho en lo que me dice la música. O sea, la música ya me da un mundo, que muchas veces no es cierto o sí, pero ya la propia música me ha llevado a pensar en unas imágenes que me hacen hacer la letra. Y luego que la letra y la canción tengan que ver, porque a veces digo, esta letra es buena, pero no es para esta canción. Eso es un poco lo más importante. Vamos con otra más. Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola, Carlos. Querido amigo. Bueno, pues me han engargado de La Grámola X para que te haga una pregunta. Así que, vamos a ver. ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor bolo como espectador y que hayas hecho un bolo que te haya marcado así, no sé, en tu vida? ¿Y por qué? Y a la inversa también. ¿Cuál dirías que ha sido el peor bolo que has visto en tu vida? Y el peor bolo que te hayas hecho por la razón que sea. Sí. Eh, explícanos. Enhorabuena por el, por el discazo que te has marcado y que te mando el peor bolo. Pues el mejor bolo que he hecho, el peor bolo que ha sido de espectador y que ha sido de espectador. Bueno, se lo pide del palco, de la esquena, porque lo ha organizado mi manager y desde que estábamos en el colegio y le damos las cosas ahí a tope. Y me dice, hostia, qué maravilla de mundo, ¿no? Es como una felicidad total. El peor bolo que he visto, yo no lo sé. No hay bolo malo, ¿no? No, sí. Jajaja, sí. Eh, bueno, no lo sé. No lo sé. La verdad que no lo sé, no quiero tampoco decir. El que he hecho yo, el mejor no lo sé tampoco cuál es. Porque muchas veces he hecho bolo muy buenos que luego no han sido tan buenos. Y el peor, pues, ha habido bolo muy malos, ¿no? Y de tocar, ha habido bolo que has tenido muchos problemas. Es que no te has sentido un peruano, porque no tendría que tener tantos problemas de decir, hostia, qué se pasa hoy. Y otro día de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, los de dos noches en el brinco fueron unos bolos mágicos. O sea, que se estaba grabando un disco y todo sucedía perfecto. Y una, como una especie de, como una especie de que estábamos soñando todo el rato, ¿no? Y salía ahí el rock y sonaba brutal. Y luego el otro invitado ahí, no hubo ningún momento de esto de decir, hostia, qué, qué, qué. No, fue como una cosa increíble. Se nota, ¿eh? Sí, por lo tanto. Hola, Carlos, soy May de Badlands. Bueno, desde La Gran Mola de Kiz nos proponen mandarte una pregunta. Y, bueno, nosotros hemos leído que tú eres un gran apasionado de los encurtidos y las aceitunas. Y nosotros también. Así que, bueno, queremos preguntarte dónde podemos encontrar las mejores aceitunas y encurtidos del territorio valenciano. Bueno, esperemos que nos desveles el secreto. Y nada, enhorabuena por el discazo. Y nos vemos pronto. Ese valenciano. Hostia. No sé, eso sabría y mejor poner al mercado central, ¿no? Yo creo que en el mercado central hay un nivel espectacular. Que es que es brutal ese mercado. Pero a mí me gustan... Tres más de olivas que de papas. Sí, sí, sí. Yo podría vivir... Yo me gasto fortunas en pequeñillos y eso es una adicción. O sea, pequeñillos, estos que van con el... Lo que me gusta, me encantan las gildas, que es el que lleva guindilla, no guindilla picante, pues el picante de oliva y anchoa. Eso, vamos. 16. Con cerveza. Es brutal. Es que es muy bocado. Así que, pero en Valencia, no sé, supongo en el mercado central. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y no queríamos que te escapara sin darte unos regalitos, ¿no? Pues, por todo esto. Entonces, en homenaje un poco al sonido que has sacado desde el disco, pues una camiseta referente de The Gibson. Muchas gracias. Y luego, pues unos amigos en común que tenemos contigo, que ya los conoces, vecinos de Pedriguer, que nos han hecho llegar, pues, un... Un gran abrazo para estos que estén haciendo un trabajo bestial y yo creo que son la mejor marca ahora mismo de correas, ¿no? De guitarra. Seguro, sí. Y además, muy buena gente. All right. Ya tengo un correa para mi acústica, que nunca toco porque no sé tocar, pero a veces me muerdo esto y lo intento. Pues, Carlos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, soy Tarque. No os olvidéis suscribiros al canal de La Gran Mola de Kiki. Y os quiero recordar que estaré tocando en Alicante Santillán de Raspec en la Sala One el día 14 de diciembre y el día 22 de diciembre de los Santos Inocentes en la Sala Moon en Valencia. Así que yo espero. De los neones que venden otra piel. En las pastillas con las que subo al cielo. En las alcantarillas que bajan a la perna. No os olvidéis. 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 No os olvidéis.